Para acabar el tema de inmunología vamos a repasar el pdf que tenéis enlazado en todos los vídeos que se llama conceptos básicos de inmunología donde también había guardado algunas definiciones relacionadas con microbiología que tenían referencia con la infección. Dijimos que todas estas definiciones valía la pena juntarlas con las de inmunología dado que todo forma parte de infección defensa contra las infecciones. En el documento vemos que empieza definiéndonos, vamos a ir un poco rápido porque muchas cosas ya las hemos definido, patógeno ya lo hemos definido, microorganismo capaz de producir una infección. Lo podemos definir de muchas maneras, yo aquí he puesto una definición básica que sea fácil de reproducir, en algunos casos no puede ser sencilla porque el concepto no es sencillo, pero vamos. Patogenicidad, pues capacidad de microorganismo para ser patógeno. Infección, una pequeña descripción de infección, qué es enfermedad. En algunos ejercicios de selectividad nos piden que diferenciemos entre infección y enfermedad. Podríamos, un buen ejemplo entre infección de diferencia, entre infección y enfermedad podría ser infección por el virus VIH del SIDA. Una persona puede estar infectada, es decir, puede ser positivo, cero positivo. Y que quiere decir cero positivo, quiere decir positivo en la prueba sanguínea del SIDA. Hoy en día con el tema del coronavirus también hablan de las pruebas serológicas. Ser serológicas. Ser sero positivo significa esto, al tanto que en valenciano se dice, en catalán, se dice sero positivo. Pero no tenemos que confundir esto con el grupo sanguíneo cero positivo, que en valenciano suena igual. Cero positivo, casi igual. No tiene nada que ver, ser sero positivo, que significa ser positivo en la prueba de detección del virus del SIDA. Que, bueno, cuando hablamos del VIH, claro. Y ser del grupo cero positivo, claro. Es que en valenciano induce a la confusión. Bien, decimos que la infección es tener el virus y en el caso del SIDA poder contagiarlo, estar infectado por el virus VIH. Y la enfermedad es desarrollar el SIDA en sí, que es una enfermedad que se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que ya desarrollas una inmunodeficiencia. No solo estás infectado por el virus, sino que además desarrollas una enfermedad concreta. Bueno, lo mismo pasaría con el coronavirus actual. Tú puedes estar infectado y ser lo que llaman asintomático. Pasas la infección, pero no desarrollas ningún síndrome. ¿Puedes contagiar? Pues bien, esta es la diferencia entre infección y enfermedad. Resistencia es la capacidad que tienen ciertas especies de no ser infectados. Muchas veces la resistencia es simplemente por la especie. Normalmente, un virus de una especie no infecta a otra especie, por ejemplo. Microorganismo oportunista, el ejemplo clarísimo serían las bacterias, ya lo nombramos, que normalmente no es patógeno, pero que en ciertas circunstancias, que se le facilita la entrada, pasaría a ser un organismo infeccioso patógeno. Virulencia es la capacidad que tiene el microorganismo de penetrar y de infectar. En el vídeo anterior acabamos hablando de las vacunas. En las vacunas lo que se hace es, bueno, en algunas vacunas, como comentamos, coger un microorganismo como el coronavirus actual, el SARS-CoV-2, y atenuarlo. Atenuarlo significa quitarle la virulencia, quitarle la capacidad infecciosa. Una vez han atenuado el virus, ya no es infeccioso, ya pueden utilizarlo como vacuna. Toxina, exotoxina y endotoxina que vemos aquí, son estas tres definiciones que vienen. Toxina son sustancias que pueden producir un microorganismo, que producen perjuicio en el hospedador, en las células huésped, en el organismo infectado. Es un concepto en general. Y diferencian, algunas veces nos preguntan, la diferencia entre exotoxina y endotoxina. Existen unas toxinas que se segregan al exterior, algunas veces son sustancias que los microorganismos emiten al exterior para protegerse, como podría ser la toxina botulínica del Clostridium botulinum, que vemos aquí, o la toxina del tétanos, el famoso tétanos, producido por esta otra especie del mismo género, ya veis, Clostridium tétani, las dos muy características, estas dos especies, no tenemos que saber las especies, pero producen dos enfermedades. La primera enfermedad es esta, la primera enfermedad, la Clostridium botulinum, es el botulismo, se producía por comer conservas en mal estado. Ambas especies se desarrollan en anaerobiosis. La primera era, se podía encontrar en ocasiones en conservas en mal estado. Actualmente, en la industria de la conserva, tiene muchas precauciones y es prácticamente imposible que una conserva salga en malas condiciones. Antiguamente, que las conservas se hacían de manera tradicional, podía una conserva, estando en malas condiciones, haberse desarrollado esta bacteria dentro y había emitido la toxina que posteriormente nos producía unos problemas graves. Como curiosidad, la toxina del Clostridium botulinum es el famosísimo botox que se utiliza en medicina cosmética. Este botox se inyecta en algunos sitios, como por ejemplo podría ser en los laterales de los ojos, donde se producen estas arrugas características y como es una toxina, que es una neurotoxina que produce parálisis, donde te inyectan el botox, se produce el efecto del botulismo pero a pequeña escala y lo que produce es inmovilidad de esa zona. Claro, por ejemplo, las arruguitas que aparecen en el lateral de la cara se producen cuando arrugamos esta parte, por una sonrisa, por una expresión. Si nos han inyectado botox, cuando sonreímos, esta parte de la cara queda recta, no se mueve y no se notan las arrugas. No te quita las arrugas, pero la cara queda, no se ven las arrugas al no hacer la expresión. El tétanos es una conocidísima enfermedad que se produce por heridas profundas y que cuando nos hacemos una herida enseguida, si vamos a un centro de salud, si la herida es seria, si no nos hemos puesto la vacuna del tétanos, nos la ponen enseguida, para evitarlo porque es una enfermedad también bastante grave. Las endotoxinas son toxinas que están en el interior de la bacteria, están en la pared. Mientras la bacteria está viva, no produce ningún efecto porque está dentro, está incluida en las paredes celulares, de las gram negativas, como veis aquí, y en el momento que la bacteria muere es cuando estas toxinas quedan libres y son perjudiciales. Bien, luego nos vienen las definiciones de epidemia y pandemia, que creo que como las hemos tenido todos los días en la televisión, casi no hace falta ni explicarlas. Epidemia es una enfermedad que afecta a más cantidad de gente, bueno, de gente, también podríamos hablar de animales, de lo esperable, en una misma zona y en un mismo lugar. Y pandemia es cuando esta enfermedad afecta a mucha cantidad de países o a muchos individuos, a casi todos los individuos de una zona. No es que sea muy importante la diferencia entre ambas, pero por poner un ejemplo, la epidemia podría ser la epidemia del ébola, que actualmente todavía está muy vigente en África, pero al estar en un único continente no se considera pandemia, y pandemia evidentemente es la del coronavirus actual, que nos lo dicen todos los días en la tele. Bien, antibiótico ya lo nombramos en el tema anterior, me hace falta definirlo ahora. Ahora vienen una serie de definiciones que ya hemos visto muy bien en los dos vídeos anteriores. Antígeno, determinante antigénico o epítopo, anticuerpo, reacción antígeno-anticuerpo, aquí tenéis los efectos que produce esta, que lo nombramos al final del tema anterior, del vídeo anterior, la selección clonal, los anticuerpos policlonales y monoclonales, los complejos de histocompatibilidad, inmunodeficiencia, esto como lo nombramos bastante en el primer vídeo, no me paro, inmunodeficiencia, esto no lo hemos visto, sería algún tipo de afección que sufrimos que hace que nuestro sistema inmunitario no funcione correctamente. Se diferencian dos grandes grupos, las inmunodeficiencias congénitas, que quiere decir de nacimiento, podrían ser debidas a alguna alteración genética, alguna mutación, existe un concepto que se llama el niño burbuja, que son niños que se les tiene que tener en un entorno muy limpio porque tienen una inmunodeficiencia grave y congénita grave y cualquier cosa les podría enfermar, podrían coger una infección y morirse. Esto sería una inmunodeficiencia congénita grave, pero también las hay más leves, hay gente que nace con inmunodeficiencias congénitas no tan severas, y se les puede tratar, ahora nombraremos cómo se les trata, mensualmente, por ejemplo, van a un hospital, se les inyecta, bueno, lo comentamos ahora y luego lo insistimos, el tratamiento que se les hace es, se les hace una transfusión, se les inyecta anticuerpos de otras personas. Cuando la gente da sangre, de la sangre se extrae, de la sangre no se guarda y luego se utiliza tal cual, sino que se fragmenta la donación. Por un lado van los glóbulos rojos con los que se hacen concentrados y por otro lado van otros, el plasma con otros elementos, elementos de coagulación, pues los anticuerpos se utilizan para este tipo de gente. A una persona que tenga inmunodeficiencia congénita se le puede hacer una transfusión periódica de un cóctel de anticuerpos de otras personas y lo que tienen, a esto se le llama, perdona, a esto se le llama un suero, un serum en valenciano, un suero y esto lo que le aporta es inmunidad que le ha prestado otra persona. También un suero sería lo que nombramos de los anticuerpos monoclonales que vemos aquí arriba. Dijimos que los anticuerpos monoclonales se crean en el laboratorio a partir de una cepa que se ha detectado eficiente contra un microorganismo. Se hace que esta cepa de linfocitos B fabriquen, se conviertan en células plasmáticas, se proliferen y se conviertan en células plasmáticas y fabriquen muchísimos anticuerpos y con estos anticuerpos lo que se hace es proporcionar inmunidad puntual, no es como una inmunidad producida por una vacuna, por ejemplo, porque esto no dura mucho en el tiempo, se le produce inmunidad puntual a una persona. Está interesante el tema porque, por ejemplo, cuando hubo el problema del ébola, ya se utilizó personas que habían superado el ébola, habían desarrollado anticuerpos por el efecto este que vimos el otro día de las células memoria y haciéndole, haciendo a estas personas una donación de sangre y obteniendo estos anticuerpos, se podía tratar a otras personas proporcionándole inmunidad contra la enfermedad. Esto, inmunidad, o si estaban enfermas, ayudarles a superar la enfermedad. Esto se hizo con alguna persona de las que vino a España enferma, llegó algún sanitario o algún religioso o religiosa enfermo de África y se le trató de esta manera cuando hubo la crisis del ébola. Cuando hubo la crisis del ébola, en España, porque en África continúa la crisis del ébola muy vigente. La inmunodeficiencia... Hemos hablado de la inmunodeficiencia congénita y también está la famosa inmunodeficiencia adquirida, que es una inmunodeficiencia que te viene por alguna causa externa como el virus del SIDA. El virus del SIDA provoca una inmunodeficiencia adquirida porque de ahí vienen las siglas síndrome de inmunodeficiencia adquirida que se debe a que estos virus, como nombramos, afectan a los linfocitos TH, que son la clave de la defensa inmunitaria, y hace que tu defensa inmunitaria no funcione. Y la gente que tiene el SIDA no se muere del SIDA, el virus del SIDA no te mata, sino que se mueren de una infección, una infección incontrolable o bien de un cáncer, porque hay muchos cánceres, muchas células cancerosas que son controladas de manera sistemática por el sistema inmunitario. Al tener el sistema inmunitario débil o que no funciona, estas células no son controladas y se puede desarrollar un cáncer. Hay ciertos cánceres que son típicos que aparecen con cierta facilidad en los enfermos de SIDA. La tolerancia consiste en que el organismo, si hablamos de los humanos, que el organismo no debe de reaccionar, no debe de crear respuesta inmunitaria contra antígenos propios. De manera que tú detectarás antígenos extraños, pero a los propios los tolerarás y no creará reacción inmunitaria. Esto se consigue durante la maduración. Dijimos que los linfocitos maduran en la médula y en el timo. Durante esta maduración se eliminan los linfocitos que reaccionarían contra antígenos propios. La autoinmunidad es una cosa muy grave porque consiste en que el sistema inmunitario reacciona contra antígenos propios. Eso es decir, que el sistema anterior que hemos nombrado de tolerancia falla y consideramos extraño una molécula propia. Claro, si reaccionamos contra una molécula propia lo que estamos haciendo es dañar esta molécula y producir las famosas enfermedades autoinmunes que son de agresión, autoagresión a moléculas propias que necesitamos. La inflamación ya lo nombramos. La alergia. La alergia sería una hipersensibilidad contra una sustancia que no es peligrosa. Consideramos antígeno a una sustancia que es inocua como por ejemplo el polen como por ejemplo los ácaros como por ejemplo el polvo. Realmente el polvo cuando se produce alergia al polvo lo que se produce es alergia a excrementos de los ácaros que hay en el polvo. Entonces por alguna razón nuestro sistema inmunitario detecta estas sustancias que ya no llamaremos antígenos porque no son peligrosas no son de un organismo peligroso les llamaremos alérgenos y lo que detectamos estas sustancias y hacemos una reacción contra ellas una reacción innecesaria totalmente bien inicialmente la reacción podría ser menor o podría ser mayor como las reacciones inmunitarias provocan inflamación como hemos nombrado anteriormente en el primer vídeo esta inflamación suele provocar gran parte de los problemas inflamación de aparato respiratorio con lo que se produce asma se producen mil problemas y en ciertas ocasiones se puede producir en ocasiones la primera reacción la primera reacción contra un alérgeno es una reacción inmunitaria exagerada pero la segunda reacción podría ser muy exagerada y a esto se le llama un choque anafiláctico este choque anafiláctico sería una reacción inflamatoria generalizada en el cuerpo que puede producir efectos muy graves e incluso podría producir la muerte el choque anafiláctico es una reacción inmunitaria pero muy exagerada que podría ser muy grave el rechazo es un concepto que se aplica a trasplantes de órganos hemos nombrado anteriormente los complejos de histocompatibilidad que se utilizan para presentación de antígenos pero también tienen que ver con este concepto del rechazo que creo que todos sabéis cuando a una persona le trasplantan un órgano de otra persona este órgano de estado otra persona tiene antígenos que nuestro organismo si a mí me han hecho un trasplante de un riñón este riñón es de otra persona y tiene antígenos de esa persona y yo lo yo lo detecto como una cosa extraña inicialmente lo que haría sería atacarlo reaccionar contra él y lo que se hace en los trasplantes es hacer una inmunodeprimir a la persona que recibe el trasplante para que no produzca este rechazo o sea que los trasplantes son una cosa muy compleja porque consiste en encontrar un donante tener la técnica para poder hacer el trasplante estas técnicas normalmente vienen de hace mucho tiempo pero por ejemplo el doctor Cabadas que es una persona famosísima ha desarrollado unas técnicas para poder implantar por ejemplo un brazo que es una cosa súper espectacular hace implantaciones tiene técnicas muy avanzadas en implantación en tema de trasplantes pero luego hay un postoperatorio que es casi tan importante como todo lo anterior que consiste en evitar el rechazo parece que el doctor Cabadas comparado con unos equipos médicos chinos que hacían que tienen una técnica bastante parecida parece que estos equipos chinos no sé si inicialmente a lo mejor ahora ya lo han arreglado inicialmente tuvieron menos éxitos por el postoperatorio porque una vez reimplantados estos órganos se producía rechazo entonces era como si no hubiéramos hecho nada el doctor Cabadas y su equipo porque son un equipo conseguían que una vez hecho el trasplante este trasplante no hiciera rechazo y no estropeara todo el trabajo previo la última definición es la de provirus o virus atemperado que era el cuando el genoma en el ciclo disogénico de los virus como vemos aquí cuando el genoma del virus quedaba integrado en el ADN de la bacteria en este caso este virus que queda este genoma este ADN en este caso que queda aquí integrado es lo que se denomina provirus o virus temperado posteriormente este provirus se llama provirus porque este provirus puede soltarse separarse del ADN de la célula hospedadora y continuar siendo un virus no debemos confundir esto con virus atenuado que es lo que hemos estado nombrando últimamente que se utiliza para los para las vacunas si a un virus le quitamos la capacidad infecciosa la virulencia esto se llama un virus atenuado mientras que lo que estamos nombrando ahora es provirus o virus atemperado que son parecidas las palabras y no se deberían confundir estoy hablando de la definición de provirus o virus atemperado y veo que aquí en la descripción he puesto temperado he dudado lo he buscado y al parecer se puede decir de las dos maneras o al menos aparece indistintamente atemperado y temperado yo entiendo que deben de ser sinónimos no creo que sea muy importante pero porque tampoco se puede confundir mucho la palabra más próxima en estas definiciones es virus atenuado y es muy diferente entonces atemperado y temperado vamos a entenderlo como sinónimos no he conseguido averiguar así de manera rápida si es de una manera o de otra me aparece de las dos maneras vamos a continuar con las definiciones y vamos estamos ya en una parte importante que son los tipos de inmunidad esto ya lo hemos lo hemos definido parcialmente en la explicación anterior en vídeos anteriores pero vamos a repasarlo al tirón porque conocer los tipos de inmunidad esta clasificación es importante y tampoco hay muchos tipos pero no es muy difícil primero diferenciamos entre inmunidad congénita e inmunidad adquirida la inmunidad congénita es la que ya se tiene al nacer como podría ser la inmunidad que tiene una especie frente a virus de otra especie esto podría ser un ejemplo bueno o como vemos aquí en la descripción habla que diferentes razas pueden ser más sensibles que otras a un patógeno por el contrario la inmunidad adquirida es inmunidad que obtenemos a lo largo de la vida que no nacemos con ella bien inmunidad congénita inmunidad adquirida vamos a ver la inmunidad adquirida puede ser natural y puede ser artificial empezamos por la natural la natural puede ser pasiva y activa la inmunidad adquirida que adquirimos a lo largo de la vida natural pasiva sería la que se obtiene de madre a hijo que puede ser vienen durante el desarrollo embrionario a través de la placenta hay anticuerpos que atraviesan la placenta y pueden ser pueden servir al al embrión al futuro bebé ya le pueden servir como defensa y sabemos que la lactancia tiene un enorme beneficio que es que proporciona defensas a los bebés esto lo sabe cualquiera porque es una de las una de las virtudes de la lactancia es porque mediante la leche materna como ya hemos nombrado anteriormente se transfieren anticuerpos al bebé lactante la inmunidad adquirida natural activa es la que se obtiene una vez hemos realizado una respuesta inmunitaria todo lo que hemos explicado de respuesta inmunitaria primaria secundaria etcétera esto lo que nos produce es una inmunidad adquirida la hemos adquirido después del nacimiento es natural y es activa porque hemos realizado una respuesta inmunitaria para acabar con los tipos de inmunidad vamos a ver las artificiales la inmunidad adquirida artificial pasiva serían los sueros los nombramos anteriormente cuando hablamos de pacientes de inmunodeficiencia los sueros son transfusiones que se realizan a los pacientes o bien a personas inmunodeprimidas que tienen déficit de defensas o bien a personas que ya están sufriendo una enfermedad grave como podría ser el coronavirus actual o como podría ser el bueno el coronavirus actual en caso de que hubiera manifestado un cuadro clínico grave pero esto se utilizó como nombre en el ébola que el ébola si queda muy peligroso podría tener no recuerdo pero una mortalidad de un 50% por tanto quien lo coge tiene grandes posibilidades de morir se puede tratar con un tipo de de inmunidad artificial pasiva que es un suero son una serie de anticuerpos frente al patógeno concreto que como se le se le inyectan se le hace una transfusión de estos anticuerpos de repente esta persona tiene la defensa parecida a la que haría él si hiciera una respuesta inmunitaria como dije en los enfermos en las personas inmunodeprimidas esto sería preventivo se le pondría se le pondría anteriormente y por último la inmunidad adquirida artificial activa es son las famosas vacunas ya las hemos nombrado y consiste en provocar una respuesta inmunitaria y una memoria inmunológica pero mediante una vacuna que no es el microorganismo sino que es o bien una parte del microorganismo o bien el mismo microorganismo atenuado y y y y Gracias.